Tropical Adentro el lanzamiento, cuatro malas Mercedes va primera por transferencia El lanzamiento, patazo grande Hacia el left field, atrás se mueve rápidamente Allá cabrera la pelota, viaja, viaja Y está sobre la verja Se pierde en la tarde Cuadrangular de línea Por el jardín izquierdo Para David Vidal, los Tigres Se van adelante dos carreras por cero Se ha brindándote hasta 48 horas de protección Rexona no te abandona Patazo al short, Sergio A segunda y uno, de vuelta a primera Out en el brinco, doble matanza 6-4-3 Terminó la entrada La gran labor de El derecho rozó, Carlos José Sobre la verja Se pierde en la tarde Cuadrangular de Melky Cabrera El primer lanzamiento que le hace aquí Alfredo Simón En el sexto episodio, Las Águilas Acortan la desventaja Están perdiendo ahora dos carreras por una Una emboscada El primer picheo aquí de Melky Cabrera Dos por una ganan los Tigres Cero y dos el conto El lanzamiento aquí viene Wild Y va a anotar desde la tercera base Dao el lugo Hasta la intermedia se mueve Mariel Bautista Los Tigres están ganando ahora Tres carreras por uno En primera Wilmer Defoe Ahí una out Patazo fuerte por la raña De tercera la pelota Siguió de hit al Letfield Va a lo profundo Y ese extra base Ahí viene una Ahí viene por tercera el empate Viene el disparo al cuadro del Letfielder El disparo de relevo al home play Y llegó tarde Hay doble remolcador de Juan Lagares Las Águilas empatan sensacionalmente El partido aquí en el noveno Tres carreras por tres Estaba Como para parar ese pichero Cuadro adentro El playcito corto Al bosque derecho La pelota cayó de hit Y las Águilas Han tomado la ventaja Cuatro carreras por tres Sencillo remolcador De Melky Cabrera Al bosque derecho Arrancó el corredor Strike cantado Buen disparo A segunda Out en la intermedia Tremendo tiro ahora De Sandy León Para hacer out En la segunda base A Jeffrey Pérez El lanzamiento le tira Y falla Se va por la vía del ponche Sergio Alcántara Y esto decreta el final Del partido Victoria para el equipo De las Águilas Ibaeñas Cuatro carreras por tres Viniendo de atrás Derrotan el primero De la doble cartelera A los Tigres Del Liceo ¡Gracias!